Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos a por los malhechores, por fin nos llevamos bien, y compartir es vivir en Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge. Para conseguir los logros o trofeos tendremos que jugar como Casey Jones, animar a Rafael mientras jugamos con Casey Jones, y animar al mismo compañero 3 veces en una fase. Lo que tendremos que hacer es completar el modo historia en cualquier dificultad para desbloquear a Casey Jones. Una vez que lo tengamos, iniciamos una partida cooperativa con él y Rafael en el grupo, y durante la partida nos acercamos a Rafael y pulsamos L1 o LB para animarle 3 veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Batter up, Skuzbucket! ¡Suscríbete al canal!